Se fija como fecha para terminar de pagar el famoso copete del 14-15, que todavía quedan 122 productores por pagar el 15 de septiembre. Para el caso de pagarle a aquellos productores que en la temporada 15-16 no lograron llegar a los 3.800, se fija como fecha límite el mes de septiembre.